360 Dance Production Y ahora nos vamos con un nuevo segmento de Parqueando Si quieres bailar en estas vacaciones, matriculate en 360 Dance Production Soy Dalvis Y yo ya ser Bienvenidos al nuevo segmento Parqueando con 360 Bueno chicos, prepárense allá en casita para los primeros ocho tiempos del merengue Empezamos aquí Hacemos uno Dos Y tres, señalamos hacia el frente Lo hacemos de nuevo Uno Dos Y tres Siguiente paso Cruzamos Bajamos Y abrimos los brazos Y luego cerramos Moviendo los hombros Aquí Siguiente paso Cruzamos Cruzamos Y cruzamos Ahora sí, vamos a hacerlo todo desde arriba Empezamos Uno Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bueno chicos, ahora sí, vamos con música Regresarías, no soportarías Verme sufrir De esta manera Bueno amigos, Jai Darby les enseñó los últimos ocho tiempos ¿Qué tal si yo culmino con los últimos ocho pasos de este merengue? Luego de esto hacemos una contracción hacia arriba y hacia abajo sacando pecho Uno Dos Abrimos Cerramos los brazos Y levantamos brazos y piernas al mismo tiempo Uno Y hacemos un giro completo Después de esto Después de esto, por último, hacemos Uno Dos Abrimos Cerramos Abrimos Abrimos Y por último, hacemos esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Arriba Pose Que tal si ahora lo hacemos completo desde arriba y con música Regresarías, no soportarías Verme sufrir De esta manera Lo que no sabes tú Lo que no sabes tú Que mi amor eres tú Lo que no sabes tú Que mi amor eres 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 tú Cuando miras tú Y hace emociones Suena Suena Y me la vuelvo Me la vuelvo Me la vuelvo Uh 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 Girls We run this mother Yeah Girls We run this mother Yeah Girls We run this mother Girls We run this mother Girls Who run the world 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 Who run this mother Girls Si quieres bailar en estas vacaciones Matricúlate en 360 Dance Production